A ver, un hombre revelador de fotos tiene una obsesión con una familia que considera perfecta, pero todo se vuelve retorcido cuando se empieza a acercar a ellos. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento One Hour Photo. La película comienza con un hombre llamado Cy Barrage, quien está en una sala de interrogatorios, y entonces llega un oficial, el cual le dice que han revelado las fotos que tenía y no son nada agradables. El agente le pregunta qué fue lo que le hizo a aquel hombre de las fotos para que él hiciera todo eso, por lo que Cy se queda muy pensativo al respecto. Semanas antes conocemos a la familia Jorkin, quienes son la esposa, llamada Nina, el marido Will y su hijo Jacob, los cuales tienen una vida como cualquier otra. Entonces Nina se despide de Will ya que irá a comprar unas cosas así que sale junto a su hijo. Más tarde llegan a un centro comercial en donde Nina se acerca con Cy para pedirle que le revele algunas fotos. Él le dice que tiene una buena cámara y también que pronto estará su pedido y la mujer se despide. Después Cy empieza a hacer su trabajo mientras explica que él revela cada fotografía afinando cualquier detalle y así el cliente tenga la mejor calidad en los momentos que capturó con su cámara. Más tarde llegan Nina y Jacob a quienes les entrega sus fotos y le hace algunos descuentos. También se entera que es el cumpleaños del hijo así que de regalo le da una de las cámaras que venden y el chico se queda muy contento. Poco después termina su turno así que se despide de sus compañeros y sale para irse a cenar a algún lado. Por otro lado la familia Jorkin disfruta de las buenas fotos que acaban de revelar. Volviendo con Cy notamos que tiene una copia de todas las fotos de Nina mientras la mesera le pregunta si son sus familiares pero él miente diciendo que Jacob es su sobrino. Más tarde Cy ya está en su casa y notamos que tiene muchas fotos de la familia Jorkin ya que a escondidas él se considera parte de ella. Por otro lado en la casa de los Jorkin la pareja discute ya que el hombre cree que Nina malgaste el dinero mientras ella le dice que él casi nunca está en la casa al mismo tiempo que está Jacob escuchando todo a escondidas. Regresando con Cy este está muy tranquilo viendo televisión pero lo raro es que también tiene una enorme cantidad de fotos pegadas en la pared las cuales todas son de Nina y su familia por lo que realmente está obsesionado con ellos. Al día siguiente Cy llega a su trabajo en donde empieza a atender a sus clientes pero a la mitad de su jornada lleva al técnico para que repare las máquinas aunque éste le dice que sólo está descalibrada unas cuantas décimas por lo que no invertirá su tiempo reparando un detalle tan menor. Entonces Cy le reclama diciéndole que son detalles que son inaceptables mientras discuten enfrente de todos en la tienda y el gerente del lugar no parece agradarle esa situación. Poco después Cy está en su hora de comida mientras ve una foto la cual es de la navidad de los Jorkin y se imagina estar ahí con ellos. Al mismo tiempo llega el gerente quien le dice que ese tipo de comportamientos son inaceptables en su tienda así que Cy parece entender la situación. También le dice que se puede tomar unas vacaciones para que descanse aunque Cy parece no importarle. Luego Cy se topa con Will, lo saluda y dice que tiene una familia increíble. También al hombre no parece extrañarle ya que Jacob habla muy bien de él. Después se topa con el hijo quien le muestra un juguete que le gusta mucho aunque le dice que su padre no se lo compraría nunca. Por la tarde Cy pasea por las calles de la ciudad y se topa con alguien que vende fotos viejas al cual le compra una de una mujer que no conoce. Poco después lo vemos afuera de la casa de los Jorkin así que se decide y entra ya que no hay nadie en ese momento. Entonces se ve con curiosidad algunas fotos que tienen. También entra al cuarto de Jacob e incluso va al baño de la casa para finalmente ponerse a ver televisión en la sala. Pero de un momento a otro llega la familia y no le dan oportunidad de salirse así que lo sorprenden aunque no le toman importancia e incluso Jacob le pide ayuda para armar uno de sus juguetes. Sin embargo todo estaba en la imaginación de Cy ya que nunca salió de su auto y mejor se va. Al día siguiente Cy recibe a una clienta llamada Maya quien le da algunos rollos para que lo revele aunque le dice que su rostro le parece conocido mientras la mujer le dice que le parece extraño puesto que casi no va a ese supermercado. Por la tarde Jacob está practicando fútbol con sus compañeros mientras el entrenador es algo duro con él. Al mismo tiempo Cy lo apoya desde las gradas y cuando terminan se aproxima al chico para preguntarle si le gustaría que él hablara con el entrenador para que sea más flexible con ellos pero Jacob se niega. Entonces acompaña al hijo de Nina a su casa mientras Jacob le dice que su padre casi no está con él pero Cy le dice que es porque trabaja duro para darles lo que necesitan. También le da un regalo el cual es el juguete que quería de la tienda aunque Jacob lo rechaza puesto que sus padres no le permitirían que lo aceptara. Pasan unos días y Cy nota que Nina está comiendo en una mesa del supermercado así que aprovecha la oportunidad y se acerca a ella para saludarla aunque ella se despide ya que tiene algo de prisa pero él saca su as bajo la manga el cual es un libro que él notó que ella traía una vez que fue a revelar fotos debido a ello Nina se sorprende que esté leyendo el mismo libro. Gracias a esto Nina se toma unos minutos para platicar con él sobre el libro y también le pregunta por su familia así que él le muestra la foto vieja que compró y le dice que es su madre. Al día siguiente Cy está en su trabajo en la hora de los mantenimientos de las máquinas mientras el gerente lo manda a llamar diciéndole que ha notado muchas discrepancias en la cantidad de fotos que se imprimieron y que muchas nunca fueron vendidas por lo que le exige que le diga dónde están pero el hombre niega saber algo sobre eso. Además el gerente le dice que sabe que algunos clientes les ha regalado productos por sus cumpleaños lo cual no está permitido así que le dice que esa será su última semana en la tienda por lo que el hombre se queda pensativo. Más tarde llega Nina a revelar las fotos de la cámara que le regaló antes a Jacob pero notan que Cy está muy serio y se le ve muy raro por lo que solo hacen su pedido y se van sorprendidos. Después Cy hace su trabajo y se queda sentado mirando las fotos que aunque estén todas descuadradas y mal tomadas él las ve con mucho aprecio ya que sabe que tal vez sean las últimas que vea de ellos. Por la noche vuelve a casa en donde revisa algunas fotos y se da cuenta de que Maya está en una de ellas entonces regresa a la tienda escondidas y busca las que reveló Maya dándose cuenta de que Will está teniendo una aventura con esa mujer. Al día siguiente deja el sobre con las fotos de la familia York tiene listas para entregar ya que a él se le llegó su hora de partir así que se despide de su compañero diciéndole que lo han despedido mientras éste le agradece por todo lo que le ha enseñado. Antes de salir de la tienda toma algo alfilado y se lo lleva con él. Más tarde estando afuera de su ex trabajo ve que llega Nina por las fotos y la sigue en el auto. Después nota que ella se detiene de emergencia en la carretera por lo que él se estaciona cerca de ellos. Entonces nos damos cuenta de que Sai le había dejado algunas copias de las fotos de Maya en su sobre por lo que Nina lo ha descubierto todo. Por la noche Sai está fuera de la casa de los Yorkin pero nota como están cenando como de costumbre y Nina no parece decirle nada a Will así que Sai se molesta y mejor se va. En los próximos días Sai se la pasa comprando rollos y tomando fotografías por lo que va al supermercado en donde trabajaba pero el gerente no lo quiere dejar que revele sus fotos ahí así que el hombre empieza a generar un escándalo y el encargado no le queda de otra que dejarlo pasar aunque le pide al guardia que lo mantenga vigilado. Más tarde Sai vigila a Will y a Maya así que lo sigue. Por otro lado el encargado que reveló las fotos de Sai le muestra al gerente que son de su hija por lo que el hombre se molesta. Poco después llegan unos oficiales a la tienda y el gerente les explica todo lo que pasó también que desconoce por qué le hace eso. Luego mandan a unos agentes a la casa de Sai pero no lo encuentran y lo que sí notan es la pared llena de fotos y también que en todas ellas está el rostro de Will marcado. Volviendo con Sai este siguió a la parejita a un hotel en donde se las ingenia para saber el número de su habitación y les pide una en el mismo piso. Al mismo tiempo los oficiales llegan a la casa de Nina y le hacen saber lo que está pasando y como Sai tenía fotos marcadas de su esposo por lo que ella trata de ubicarlo pero no contesta el teléfono. Regresando con Sai toca en el cuarto de la pareja y le dice que es el servicio a la habitación aunque al abrir Sai entra por la fuerza y los ve que estaban a punto de hacer el innombrable por lo que con el objeto afilado que tomó de la tienda le dice que se preparen ya que les tomará algunas fotos las cuales deben demostrar lo que estaban a punto de hacer. después va a su habitación que pagó en donde está muy alterado y solo se recuesta en la cama pensativo al mismo tiempo algunos oficiales dieron con el hotel en el que están por lo que le explican todo a la recepcionista así que suben al piso llegan al cuarto de Sai pero este ya se había escapado mientras que solo les dejó el objeto afilado y la cámara que usó entonces Sai tuvo que cruzar por diferentes lados para tratar de salir sin que lo atrapen pero al tratar de escabullirse por el estacionamiento es atrapado por los oficiales al mismo tiempo la policía entra al cuarto de Will en donde se dan cuenta de que ambos están bien más tarde los oficiales llevan a Will de regreso a casa en donde Jacob abraza muy contento a su padre ya que regresó sano y salvo pero Anina no se ve muy contenta entonces volvemos a la escena que vimos al principio en donde Sai le dice al oficial que él parece ser un buen hombre y que nunca engañaré a su esposa como lo hacen muchos también le dice que Will era afortunado con lo que tenía y todo lo echó a la basura debido a ello el oficial entiende por qué hizo lo que hizo ya que Sai le contó todo al respecto aunque de todos modos tendrá que pagar las consecuencias después el hombre le pide que por favor le deje ver las fotos que revelaron de su cámara así que se lo permite y notamos que no tomó ninguna de la pareja sino que solo los hizo pensar que las tomó para que se arrepintieran de lo que hicieron y claro para que Nina por fin comprendiera que su esposo la estaba engañando fin si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de suspenso que estés bien hasta luego